Luego de más de 16 años de lucha constante respecto del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, cuando el 30 de diciembre del 2020 se aprueba la ley, nosotros sabíamos que por delante teníamos un gran desafío, que es la implementación. Porque, como siempre decimos, la aprobación de una ley no significa automáticamente que el derecho sea accesible ni universalmente ni con calidad. Y como esta ley tiene varios puntos a destacar, uno de ellos es el cumplimiento de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, luego a partir de la semana 15 la implementación de la interrupción legal del embarazo por causales, toda la atención respecto del post-aborto, más todos los derechos ya adquiridos por las leyes de salud sexual y reproductiva, pero también la implementación de la educación sexual integral que queremos que sea absolutamente universal, de calidad, transversal a todos los niveles de formación educativa y con perspectiva de género, por supuesto. Y lo que nosotras observamos es que esto es muy ambicioso. ¿Qué es lo que observamos en nuestra provincia? Que lentamente ha ido avanzando en algunos puntos. Por ejemplo, llegó la medicación y la decisión de trabajar en los primeros niveles de atención. Eso se modificó en forma importante, especialmente en algunas localidades y en Santa Rosa y en General Pico, que durante 8 años permaneció un sistema objetor de conciencia que vulneraba los derechos de las personas de Pico, más todas aquellas que necesitaban derivación a algún centro, fue resuelto desde el servicio de obstetricia de General Pico. Por lo tanto, esa sería la accesibilidad. Por el otro lado, nosotros sí seguimos demandando fuertemente la difusión por todos los medios de los derechos que se consagran en esta ley y pensamos que hay que utilizar todos los recursos. También la parte del registro, del registro de las prácticas, que sea detallado y preciso. Y por el otro lado, fundamentalmente la calidad de la atención, que sea integral y de calidad. ¿Hay un número de cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se generaron o se accedieron en la provincia de La Pampa? Las interrupciones en nuestra provincia siempre oscilaron entre 450 aproximadamente por año. Tenemos una actividad relacionada a esto que estamos hablando el próximo viernes. Sí, desde el foro pampeano sabíamos que este año iba a ser importante. Y nosotras no solamente queríamos conmemorar el primer año, sino también volvernos a encontrar. Porque hemos pasado por una pandemia que apenas nos permitió aquel 30 de enero encontrarnos y abrazarnos alrededor de la plaza. Entonces queríamos volver a encontrarnos más allá de los encuentros virtuales. Y proponemos una actividad para el día viernes 10 de diciembre, de 17 a 20 horas. Va a ser mixta, presencial en la sala del pensamiento de la legislatura. Y por el otro lado, también vamos a tenerlo en virtualidad a través de un Zoom y a través del canal de YouTube. Lo que sí les pedimos a aquellas personas que quieran poder acceder al Zoom, que se vayan inscribiendo en los enlaces que tenemos en las páginas del foro pampeano.